Aquí amanecimos hoy, gracias a Dios, miren. Acá en el monte. Hoy sí está muy frío. Acabo de ver al río. Está bien clarita el agua para echarse aquí unos chapuzones. Me congelo. Mira, está bien clarita el agua. ¡Estoy acá! Mira, viene la chusa, viene encobijada. Está bien chulo el río. El agua está bien clarita. Aquí para venir a lavar la ropa, en esa piedra que está ahí lisa. Y miren ahí, ahí ya voy a aplastar a lavar la ropa. ¿Cómo no, verdad? Yo traigo un igual a ese también, en rojo. Mira, vamos a traer las botas para meterlos al río. Aquí está la cabañita de la chusma. Todavía no está terminada, pero ya ahí la llevan. Ellas son las que van a hacer las ventanas. Está bien bonito aquí. Hay poquitita, cayó bien poquita nieve. Qué bonito. Ahí está el pozole. Esta es la parte de atrás. Ahí está el pozole. Vamos a cambiar el pozole. Ahí está el pozole. Ahí está el pozole. Vamos a ir a echarnos una caminata. Está lista mi Gigi. Mi amor. ¿Estás lista para ir a caminar? ¿Sí? Faltaron sus botines. ¿Cuál frío comes? No, hombre, cuál frío. ¿Tienes sitio, mi hijo? No, no. No, se va. Lleven en chamarra. A ver, come tu suéter. A ver, chusma. Vuelta, modelame tu abrigo. Este es mi outfit del rancho. Bien, aquí está hielo hay. Parece vidrio. Asus, ¿está crujiente? ¿Sí? Oh, Dios mío. Está crujiente. ¿Hay hielito? Estamos caminando. Hasta allá, apenas llevamos este tantito. Cuatro minutos, según. Son cuatro minutos, pero para mí ya pasó una hora. Porque está cansadito. ¿El COVID ya nos dejó? Vamos a llegar hasta donde está el comedero, a nivel de aquella. Ya está la cabaña. Y yo me estoy ahogando. ¿Tú puedes? ¿Eso es lo que como? ¿Ay, Cuba? ¡Cobie! ¡No, no! ¡Cobie! Ya casi llegamos, miren. El COVID nos va ganando, pero dice que no nos apuramos, teníamos muy tortugas. Llegué a la cima. ¡Eh! ¡Azumucha! Esta es la punta de la montaña. La chulma va a llegar hasta el último. ¿Dónde está? Maíz seco. Vieron y se esconden. Tenían pistas arriba. No había nada. Yo me dijeron que vienen y se esconden por ahí o... ¿Está la chulma? Yo quería ir. Yo nomás llegué aquí y le vi allá abajo ahí en el pulmón. Ya, aquí acabó la montaña. Saquen su proteína. Mira. Mira. No traigan para los hijos, para que ustedes sacadones. Mira. ¡Salud! ¡Uh! ¡Corre por los que no trajeron! ¿Quieren cacahuates? No. No. Conquistamos la punta del cerro. Conquistamos la punta del cerro. ¡Ay! Mira, fuimos a agarrar hambre. Mira. Fuimos al monte agarrar hambre. No. 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 No.